de las irregularidades que denuncian desde Bolivia con relación a las medidas que ha implementado Puerto Árica que genera perjuicio a la mercadería boliviana, la carga boliviana, existen retrasos a partir de este proceso. Hoy en día estamos tardando para que puedan realizar el carguillo alrededor de tres días, o sea, esto ya para nosotros es preocupante porque no podemos salir de ese lodo operativo que está presentando la terminal portuaria de Arica. El sector de transporte pesado de carga internacional del país denuncia una vez más que el puerto de Arica unilateralmente implementó desde hace unas semanas atrás un nuevo sistema de descarga de mercadería, lo que genera que el trámite en Arica dure aproximadamente tres días. Bueno, ellos han implementado un procedimiento de planificación en función a un procedimiento que han llamado doble trabajo, en que consiste usted ingresa con un contenedor cerrado para poder descargar e inmediatamente le cargan. Entonces esta situación deja en desventaja a los camiones que bajan cargados con mercadería suelta, puede ser minerales o soya, que obviamente después de descargar tienen que sufrir un tiempo para poder ser planificados y poder cargar. El sector de transporte de carga internacional asegura que hasta mediados de la próxima semana se presentará de manera formal a Cancillería Boliviana un reclamo respecto a esta decisión unilateral que afecta al comercio boliviano. En el curso de esta semana o la próxima estamos pasando una nota a la Cancillería para que obviamente haga la evaluación, los reclamos correspondientes y los ponga a sentarse en la mesa de trabajo conjuntamente la ASPB, que son los agentes encargados del control de la administración de la mercadería que existe en Puerto para Bolivia. Gustavo Rivadeneira considera que el comercio del país podría migrar en gran porcentaje a Puerto Hilo para evitar estos imponderantes que ya se han vuelto una costumbre en puertos chilenos. Pero la migración se ve dificultada ya que dicho puerto en Perú no recibe actualmente containers. Bueno, la migración al puerto de Hilo depende de la infraestructura que el puerto de Hilo implemente para la atención de la mercadería containerizada, porque en este momento el puerto de Hilo no está recepcionando contenedores, está recepcionando mercadería suelta de gran volumen. Recordemos que debido al Plan Nacional de Diversificación de Puertos y el trabajo encaminado por la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, ASPB, 20 de cada 100 mercancías bolivianas que arriban al puerto chileno de Arica migraron a Hilo, Perú.